Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM que está en pleno proceso de liquidación. Al pie de la pantalla figura la dirección de ETAM, ubicado en Junín y Catamarca y como siempre mi agradecimiento es para la señora Tere Medina. Desde Mecenas presentamos el Open House de los más chiquititos. Bueno, esta semana mostramos la Open House, nuestra tradicional Open House, que es un espacio donde los chicos del nivel primario del primer ciclo, de primero, segundo y tercer grado, participan interpretando cuentos infantiles en inglés. ¿En esta primera parte qué vamos a ver? En esta primera parte van a ver a tercer grado interpretando la obra de Shrek, una adaptación, digamos, del cuento de Shrek. Seguramente trabajaron mucho para ver este resultado. Así es, Rosana. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo de los chicos, con el proceso, digamos, del trabajo, ya pronto verán los resultados, van a verlas en las imágenes. Así que yo lo que más rescato de este tipo de espacio es que, más allá del inglés, acá se viene a disfrutar del inglés en este espacio y también se viene a aprender a manejar el espacio, a bailar, a interpretar, a marcar un ritmo. Entonces, realmente hay otro aprendizaje, a trabajar en equipo, la coordinación, el movimiento, es muy importante en esto. Seguramente la neurociencia que tanto te gusta a vos también se aplica a esto. Por supuesto, es parte. Se hacen muchas conexiones porque acá se integra nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estamos fijando conocimiento a través del movimiento, con las palabras, con la parte académica, con la música, con la interpretación. Así que, bueno, más que contenta, bueno, defendiendo este espacio público porque me gusta, a los chicos les encanta y les hace muy bien. ¿Qué vemos la semana que viene? La semana que viene vamos a ver los chicos de primero y segundo grado interpretando. El primer grado va a interpretar una adaptación de la obra de los 101 Dálmatas y segundo grado la obra de Mowgli's Story que está basada en el libro de la selva.